Los vestigios de la ciudad asiria de Nimrud, de valor incalculable, han sido destruidos por el Grupo Estado Islámico, según informó el gobierno iraquí. Fundada en el siglo XII a.C., la ciudad a orillas del río Tigris fue la capital del imperio asirio. Formaba parte de la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por lo que la organización calificó este acto de crimen de guerra. El Grupo Estado Islámico comenzó el jueves a destruir con excavadoras las ruinas de Nimrud, aunque se estima que la maquinaria de demolición comenzó a colocarse la semana pasada. Los responsables iraquíes todavía no han podido evaluar los daños causados. Un duro golpe para el país. En la capital, este viernes, eran muchos los que mostraban su consternación. Hace que me duela el corazón, porque eso tiene que ver con nuestra civilización. Era una herencia antigua de una era anterior al Islam y que ha sido conservado desde entonces. La destrucción se dio a conocer una semana después de que se publicara un vídeo en el que el Grupo Estado Islámico aparece destruyendo estatuas a golpe de martillo en un museo de Mosul, muchas de ellas procedentes de Nimrud.